Hola que tal, buenos días, mi nombre es Omar Esteves, voy a improvisar un pequeño tutorial muy rápido, quiero que no pase de una sola grabación. Estuve, bueno acabo de hacer un pequeño fotomontaje y pregunté en el foro de qué manera podía mejorarlo. Entonces un compañero, Rodrigo Núñez, me pidió que le explicara cuál fue el procedimiento que seguí para hacer esta imagen. La imagen original viene siendo esta. Bueno, yo pienso que es más fácil grabarlo que tener que explicarlo, así que voy a empezar. Lo primero que hacemos es usar el fotomatch, lo voy a explicar en caso de que, bueno, por si alguna persona no lo conoce, hay que irnos a File, Import y la imagen que vamos a importar, tenemos que asegurarnos de que en vez de usarla como imagen o como textura, esté usada como fotomatch. La importamos y cuando aparece en la pantalla, nos aparecen estas guías verdes y rojas que nos marcan los ejes y nos están marcando básicamente el Vanishing Point, el punto de fuga. Lo único que hay que hacer es arrastrarlas y acercarnos y tratar de alinearlas con los ejes de la fotografía. De esta manera, lo que nosotros modelemos va a quedar en fuga, va a quedar en perspectiva de acuerdo a la fotografía. Aquí lo estoy haciendo de manera muy esquemática, muy rápido. Seguramente va a tener errores, al final siempre hay que revisar. Por ejemplo, voy aquí a acomodar esta verde hasta acá para tener más o menos una idea. Nos podemos acercar a hacerlo mucho más detallado. Y bueno, este es el eje vertical. Vemos que no concuerde, todavía no está arreglado. Voy a darle clic derecho y voy a darle Done. Si nosotros no tenemos esta ventanita de Sketch Over del Photo Match, nos tenemos que ir a Window y sacar aquí este que es el Match Photo. Entonces aquí, por decir que ya terminamos la imagen que está bien configurado los ejes, lo único que tenemos que hacer es darle Done. Si no, si queremos editarla, podemos dar aquí en este pequeño botón y volver a configurarlo. Entonces esto nos permite que lo que dibujemos se dibuje en fuga. Voy a hacer un ejemplo aquí. Obviamente no está bien configurado por razones de tiempo. Lo único que hay que hacer es dibujar en cualquier sentido como si fuera un dibujo normal. Y tenemos que lo que dibujamos se va a ir dibujando en fuga. Incluso podemos dibujarlo en la perspectiva. Esto se guarda como escena. Entonces si se fijan, cada vez que dibujamos ya va a traer una perspectiva. No me voy a hacer, no voy a perder más tiempo. Tengo el archivo aquí que utilicé. Realmente, vamos a ver aquí en el Sketch Over cómo fue que quedó. Podemos apagar el modelo o jugar con la opacidad de la foto. Usé esta larga en el barandal a como de los rojos y el otro verde quedó para acá abajo. Realmente hay veces que la fotografía, si un muro está chueco, si hay algo que no está bien, pues nosotros no tenemos manera de saberlo. Aquí realmente hay una pequeña inclinación en el muro. Entonces hubo que buscarle para encontrar lo correcto. Prendemos otra vez el modelo y todo lo que yo dibujé se dibuja en perspectiva. De hecho, aquí lo que hice fue sacar una línea a partir de aquí y llevármela hasta el fondo. Y luego empezar a sacar, porque no hay manera de tener medidas, no coincide perfectamente, pero yo lo que hice fue sacar líneas en este sentido hasta que las intersectaba con la nueva que traía en esta forma. Entonces, bueno, ese es un ejemplo. Otros, tengo unos ejemplos ya muy viejos aquí. Permítanme, está batallando un poco la computadora, porque tengo muchas ventanas abiertas. Estos son muy viejos, pero se explica perfectamente lo que quiero explicar. Aquí aproveché igual las fugas. Sirve mucho para hacer los fotomontajes. No coincidió perfectamente, y eso lo vamos a ver ahorita. Este volumen que está aquí, ni siquiera está tocando. No, solamente está dibujado, estoy fingiéndolo todo. Y no tengo nada atrás, es solamente para fines de la perspectiva. Igual, se guarda la escena, y lo único que hay que hacer es renderear. Voy a cerrar este también. Esta fue una que me costó mucho trabajo por el terreno. Vamos a apagar el modelo para ver el lugar. Son dos escenas, podemos guardar muchas, simplemente tenemos que seguir importando. Tenemos aquí la posibilidad de hacerlo, ya sea con un modelo nuevo, como fue que expliqué. Irnos a File Import y traerlo desde cero y empezar a dibujar. En este caso, primero hice el modelo, y ya que tenía el modelo hecho, es decir, esto, de acuerdo aquí a un estudio topográfico que se hizo, ya fue que después importé una imagen y apliqué el fotomatch. Entonces, aquí tengo, pues son dos escenas. Lo complicado fue, claro, la inclinación, las guarniciones, etcétera, ¿no? Y pues que en sí la casa tenía muchos niveles. Aquí me ayudé, de hecho, con este carro que tenemos al fondo. Voy a cerrar esta también. Y esta fue otra, son ejemplos solamente porque quiero que vean que en este caso, aparte de que no hay nada, sí puse un piso, porque la iluminación, si no hay un piso, llega iluminación también por abajo y se ilumina aquí cuando en realidad no es así. Y dibujé esto para que no se viera vacío. Claro, pude haberlo dejado sin nada. Vamos a quitar el modelo. Es una casa muy pequeña que acabo de arreglar. Esta fue la propuesta y, de hecho, aquí tengo el render de esta que lo estaba viendo. Lo único que hay que hacer para el render, bueno, en casos, en versiones pasadas, me parece que por la 1.05, lo único que había que hacer era poner el mismo output que tiene la misma medida que tiene la fotografía. Yo la ponía en el output y salía el render del mismo tamaño, con las mismas proporciones. Entonces, ya en Photoshop lo único que tenía que hacer era jalarlo y ponerlo exactamente encima del mismo tamaño. Ahora, en versiones nuevas, eso ya no sale. Lo que hay que hacer es, yo lo rendereo más grande y la cámara la alejo, porque se mantiene la proporción de la foto y el modelo se nos sale de la foto. Entonces, alejo la cámara para que salga completo el modelo. De todas formas, trae líneas de fuga adecuadas. Y ya lo meto a Photoshop. Voy a poner pausa el video porque voy a abrir el archivo Photoshop que usé para esta imagen. Bueno, rápido, continuando. Esto es, antes de hacer los ajustes finales de postproducción, voy a quitar este layer que tengo aquí de color. Y básicamente el render es esto. Bueno, claro, tengo un layer mask. Lo que hice fue cortar todos los huecos que había por el barandal. El render salió parejo, todo, grande, y lo ajusté. Solamente tengo que acomodarlo y escalarlo. Ahí sí, básicamente lo ajusto a ojo. Entonces, ya lo único que sigue después es hacer los ajustes de postproducción. Y pasamos de tener esto a tener esto. Sí fue algunas color corrections, pero básicamente se renderea. Con la línea de fuga que ajustamos con el forumatch y sale directo para meterse en Photoshop. Lo único que se hace es ponerlo encima y, claro, borrar lo que está sobrando. En este caso, estos pequeños detalles aquí, 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 todo esto. Básicamente es todo. De hecho, miren, por ejemplo, en este caso no tenía un piso aquí y se ve la iluminación de abajo. Uso un HDRI para hacer esta iluminación. En general, pues es todo. Espero sirva, espero consejos, espero retroalimentación y que estén muy bien todos. Saludos desde Tuxpan, Veracruz, México.